bueno prueba 1 vídeo demostrativo cómo instalar j isis primero hay que asegurarse que la computadora no tiene instalado java en todo caso desinstalarlo yo voy a comprobar que en mi computadora no está instalado el programa java en la lista estamos más o menos por la j acá y van a ver que hay otros programas que empiezan con j y java no está con lo cual corresponde instalar la última versión vamos a google y acá podemos buscar la última versión y va a salir un link en los resultados entramos a ese link que es esta página acá nos va a aparecer cosa que yo ya hice elegir aceptar los términos y condiciones y de esta lista tenemos que hacer clic eligiendo si es 64 bits esta versión para windows y si es de 32 bits esta versión para windows pero el 32 bits y se va a bajar este paquete que está acá si va a ir a las descargas pero además si ustedes están usando el navegador chrome como estoy usando yo en la cinta inferior va a mostrar las últimas cosas que se estuvieron bajando lo abren directamente de ahí nos va a preguntar si queremos hacer cambios en el sistema si autorizamos al programa vamos a poner que sí y se va a abrir el instalador esto va a llevar un ratito vamos a esperar que se abra el instalador ahí está iniciando la instalación es un programa bastante pesado que prepara la computadora para que en ella puedan funcionar muchos programas como el que después vamos a instalar o muchos otros todo esto lo dejamos como está así instala todas las funciones y una vez que esto termina queda el java instalado en la computadora listo para que otros programas puedan funcionar gracias a que la computadora tiene java bueno van a ir dando siguiente 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 hasta que quede instalado como se ve acá terminó la instalación cerramos y vamos a pasar al siguiente programa bueno si quieren comprobar igualmente acá van acá a esta parte de acá arriba donde dice actualizar la información que hay en la lista de programas que están instalados y van a ver que ahora vuelve a estar el programa java bueno el java 8 que era el que recomendaba el profesor después acá vuelven a google hacen otra búsqueda y lo que tiene que buscar como dijo el profesor era java cds isis youtube jithub release a ver si se ve clarito ahí java cds isis jithub release después ponen pausa acá el vídeo y buscarlo y nos va a salir este resultado que es la página acá van a ver en verde abajo que dice youtube y que dice barra release es decir que contiene en el resultado de la dirección web los términos que nosotros estábamos buscando con lo cual y además está primero en la lista seguramente se refiere a este es esta página que está acá de acá van a hacer clic en la la suite como dijo el profesor la suite que fue publicada el 14 de abril de 2018 esta es la más nueva la última se van a bajar un zip que es este que está acá lo van a abrir con winrar o con el que ustedes tengan yo no tengo winrar porque a ver algo que me acordé ahora el profesor lo que había dicho es que hagamos cuando tengamos el archivo en la carpeta de descargas acá dice downloads en la mía porque mi windows está en inglés hacen clic con el botón derecho y de las opciones que salen eligen la herramienta para descomprimir archivos que ustedes usan y le ponen extraer aquí eso es lo que había que hacer hagan eso extraer aquí bueno acá va de a poco está siendo todos los archivos lleva un ratito porque son muchos muchos archivos es un programa grande una aplicación con muchos recursos ya casi termina de descomprimir ya casi termina de descomprimir me imagino que lo va a copiar esperamos un cachito si creo una carpeta acá acá la creo acá acá arriba acá ahí está la carpetita que se llama j isis suite vamos a hacer clic derecho cortar vamos al disco C y acá y acá vamos a ver hasta abajo todo donde no hay nada acá y vamos a pegar bueno me va a decir que yo ya tengo porque lo había descomprimido antes de la otra forma pero a ver hagan así y va a sobre escribir y va a pegar acá en el disco C como para que lo tengan todo junto a la bola eso que no importa no importa el tema es que copie todos los archivos a la carpeta C ahí va 2000 archivos la abrimos la carpeta recién copiada y bueno va a tener varias carpetas como dijo el profesor la más importante es esta que se llama bin que tiene los binarios del programa que son los ejecutables entramos ahí y va a haber dos el que se llama suite y el que se llama suite 64 para que vean panel de control sistema mi computadora mi computadora no es de 64 bits es de 32 acá dice bien clarito 32 bits en otra podría decir de 64 con lo cual yo tengo que usar este el de 32 funcional exactamente igual solamente que los de 32 pueden usar hasta 3 GB de memoria los de 64 no tiene límite pero obviamente que con 3 GB de memoria tiene que sobrar bueno y voy a abrir la aplicación va a mostrar el splash como le mostró el profesor este es el splash después que carga todo acá me pregunta el firewall si le quiero permitir el acceso a internet a la aplicación le voy a decir que sí bueno y acá voy a empezar a a jugar y a chumear que tiene la aplicación esta básicamente yo si no entendí mal es para armar las fichitas de cada libro que uno tiene en su biblioteca acá adentro y buscar a quien se lo prestó cuánto hace que se lo llevó por cuánto tiempo se lo he prestado y eso con este programa este programa lo vamos a aparentemente lo vamos a usar todos los días en la biblioteca para administrar los libros y cosas que hay en la biblioteca esa es la forma de instalarlo entonces para repasar hay que buscar la jdk entrar ahí y de esta lista bajarla e instalarla y después de acá buscar todo este nombre del programa entrar ahí bajarlo de acá y descomprimir la carpeta bueno espero que sea útil el vídeo que sirva